Bienvenidos inedictas y maníacos, en serie hoy nos vamos a entretener con brujos, hechizos y todas estas cosas así que si no te gusta puedes dejar tu like y tirarte desde ya. Aquí tienes un análisis detallado y profesional sobre la producción y el equipo detrás de la película de Netflix, The Witcher, Nightmare of the Wolf, productores y directores. Lauren Schmidt, Hisrich, es la productora ejecutiva, conocida por ser la showrunner de la serie principal de The Witcher. Bo DeMaio es el coproductor y guionista, quien también formó parte del equipo de narrativa de las temporadas 1 y 2 de la serie live action de The Witcher. La dirección estuvo a cargo de Kwang Il-Han, de Studio Mir. Equipo de producción, el equipo original de la serie live action repite en esta producción animada, manteniendo la coherencia y calidad en el universo de The Witcher. Studio Mir, conocido por su trabajo en The Legend of Korra, fue el encargado de la animación 5. Casting de voces, Theo James como Vesemir, Mary McDonnell como Lady Serbst, Lara Pulver como Tetra, Graham McTavish como Deglan, Tom Canton como Phil Avandrel, David A. Gunnar como el joven Vesemir. Fuentes de inspiración, la película se basa en la serie de libros The Witcher de Andrzej Sapkowski, expandiendo el universo con una historia de origen centrada en el mentor de Geralt, Vesemir. La trama se desarrolla en el año 1965, enfocándose en la vida de Vesemir mientras sigue el camino de los brujos. El brujo valiente dispuesto a luchar, con sus espadas afiladas, va a marchar, enfrentando a los demonios en su interior. La oscuridad temblando no puede resistir. En el bosque de pesadillas, el destino brillará, la valentía y la esperanza nunca fallarán. La batalla por la luz, a cada cora luz, a cada corazón tocará. En el bosque de pesadillas, la victoria alcanzarás. Realizar un análisis psicológico y social profundo de la película The Witcher, Nightmare of the Wolf, implica explorar las motivaciones, el desarrollo de los personajes y los eventos clave desde una perspectiva que considere el impacto en la sociedad y la psique humana. Aquí tienes un análisis detallado. Cronología de los hechos. La película se sitúa en el año 1165, en un mundo donde los brujos como Vesemir emergen como figuras ambivalentes. Vesemir, huyendo de la pobreza, se convierte en brujo, cazando monstruos por dinero y gloria. Sin embargo, cuando surge una nueva amenaza, debe enfrentarse a los demonios de su pasado. Este pasado regresa en forma de sus propias decisiones orillándolo a elegir entre su humanidad y amor por una mujer o la vida de gloria y riqueza que ha logrado construir. Análisis psicológico. Vesemir representa la lucha entre la ambición personal y la moralidad. Su viaje desde la pobreza hasta convertirse en un cazador de monstruos refleja un deseo humano fundamental de superación y reconocimiento. La película también aborda la corrupción y la manipulación dentro de la sociedad de brujos, mostrando cómo las instituciones pueden desviarse de sus ideales originales en busca de poder y supervivencia. Tetra Gilchrist, la hechicera, simboliza la desconfianza y el prejuicio contra los otros, en este caso, los brujos, lo que lleva a conflictos y persecuciones. Impacto social. La película explora temas de discriminación y xenofobia, ya que los brujos son vistos con recelo y temor por la sociedad en general. La historia de Vesemir y su relación con los monstruos y la sociedad refleja la dualidad de la naturaleza humana, donde la línea entre héroe y villano puede ser difusa. El film también muestra cómo los mitos y leyendas pueden ser utilizados para controlar o justificar acciones dentro de una sociedad y cómo los héroes son a menudo creados o destruidos por las narrativas que los rodean. Este análisis sugiere que The Witcher, Nightmare of the Wolf, no solo es una historia de fantasía oscura, sino también una reflexión sobre aspectos fundamentales de la condición humana y los sistemas sociales. La película utiliza la figura del brujo y su entorno para explorar temas universales que resuenan con las experiencias y preocupaciones humanas a lo largo de la historia. Si hay algo que criticarle es la sobreexposición que se hace desde un principio de lo que motiva a Vesemir, lo que significa que ya sabemos cuál será el giro final, y es que desde un principio se nos dice que los brujos o hechiceros están aprovechándose de los poblados a los que supuestamente salvan. En conclusión, The Witcher, Nightmare of the Wolf es una película que no solo expande el universo de The Witcher con una historia de origen emocionante y reveladora, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y los dilemas morales que enfrentamos como sociedad. Si te ha fascinado el viaje de Vesemir y la rica narrativa de esta película, no olvides suscribirte para más análisis detallados como este. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos o preguntas sobre la película. Si te ha gustado este contenido, dale like al video y comparte con otros fanáticos de The Witcher para que también puedan disfrutar de esta aventura épica. Al igual que Vesemir comparte sus conocimientos con las futuras generaciones de brujos, tú puedes compartir este video para mantener viva la leyenda. Hasta la próxima, Cazadores de Monstruos. En la oscuridad, un héroe surgirá, sus pasos resonarán, la batalla comenzará, la luna brilla, su destino se avecina en el mundo de The Witcher, el alma despertará con la espada en mano y el corazón valiente, Geralt de Ring y Vida, el cazador de lo decente en la noche eterna. Él no bauchará, susurros y pesadillas, la oscuridad envengará. El alma despertará, la batalla se libra, el héroe persiste, la esperanza nunca expira. Bueno, no sé qué más decir, hay que llegar a los ocho minutos para monetizar esto. Ah, si Geralt aparece al final, eso es un spoiler, qué fregados. No lo sé, no tiene nada que ver con la trama principal, así que bueno, ahí les queda el dato. No, acá lo sé. No está bien. No está bien. Gracias por ver el video.